La Palabra de Dios Una vez más os doy la bienvenida al canal de Marco Sancio, que es donde hago reflexiones de la Palabra de Dios en plena naturaleza. Me encuentro en el campo trigal que está en el Monte de los Cerros, en Alcalá de Henares. Y estoy aquí sentado sobre una acequia de cemento, que ahí dentro tiene una capacidad que va como, por lo que se ve, que ya esto tiene muchísimos años, 30, 40 o más, pues ahí va como algo que una rueda que se hacía levantar para que el agua del río viniera aquí a los cultivos. Pero ahora esto está ya, pues, en abandono con la tecnología que hay hoy. El agua, pues, ya se trae de otra manera. Hace tiempo que quería compartir aquí la Palabra de Dios en este sitio. Llevo tiempo, pero siempre me paro en otros o paso de largo. Y hoy, pues, es el día. El tiempo no es el tiempo hasta que llega el tiempo. Es una frase que una vez no oí a mi tío. Últimamente estoy leyendo los libros de Reyes. Voy por el segundo. Y me está llamando mucho la atención, pues, el profeta Elías y su sucesor Eliseo. Y hoy os voy a compartir algo del profeta Eliseo, que aquí en la Biblia pone Eliseo y la viuda. Pero yo le voy a titular Eliseo y la viuda del profeta. Porque aquí dice que era hijo de los profetas. Después lo voy a comentar. Eso es el significado de esa palabra. Dice la Palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahora mismo están cayendo las hojas. Se oye ruido porque ha venido viento. Siempre que me pongo a compartir, casi siempre, viene viento. Y estamos en otoño y ya está todo esto así como amarillo, cogiendo esa tonalidad amarilla de las hojas ya para caerse. Bueno, sigo leyendo entonces. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y en el verso 4 continúa diciendo, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y termino con el pasaje 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Es un maravilloso relato, que nos puede parecer simple, pero es más, lo que no se dice, lo que se omite, que casi lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. La verdad que me estoy quedando maravillado con el profeta Eliseo, porque él le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Porque era una persona ambiciosa, quería hacer cosas para Dios. Él estaba viendo como discípulo de Elías las cosas que hacía Elías. Y yo quiero hacer eso y más, pero no para mí, sino para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para ser un canal de bendición para muchas personas, como estamos viendo en la vida de Eliseo. Lo vemos aquí con la viuda. Después lo vemos con la mujer rica, su namita y su marido. También lo vemos con los profetas, cuando está con ellos, con los hijos de los profetas, y no tienen que comer porque hay gran hambre, le manda a su siervo que una olla cueza cosas, verduras. Y así constantemente, con los reyes, trato con todos. Es una persona que acudía a él, es que tenemos aquí las aguas amargas. Pues él ahí le dice lo que tienen que echar, y las aguas ya todas, ya no están amargas. El profeta Eliseo tuvo su ministerio bajo el reinado de Israel, con los reyes Joram, después Jehu, Josacat, y terminó con Joash. Ahí es donde nos muestra la palabra que murió de una enfermedad. Son muchas cosas las que Dios hizo en la vida del profeta Eliseo. Se le considera como el padre de los profetas. Su tiempo data del año 850 hasta el 800 antes de Jesucristo. Y es muy interesante tener en cuenta todo lo que él ha llevado a cabo, porque nos abre la mente de cómo Dios estaba tratando con su pueblo. Volviendo al capítulo 4 de Segunda de Reyes, vemos que comienza diciendo una mujer, una mujer, y después dice de las mujeres de los hijos de los profetas. Y siempre me llama la atención que en la Biblia aparecen muchos relatos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sobre mujeres, pero sobre todo viudas, como es en el caso de esta mujer, que no aparece el nombre, pero dice una mujer. Vemos como Elías trata con la viuda de Sarepa, después Eliseo con esta viuda, también vemos en tiempos de Jesús como la viuda venía con el féretro de su hijo, la viuda de Naín, y Jesús recitó a ese hijo. También está cuando Jesús vio a la viuda que echaba dos blancas, lo que tenía para sustento en la ofrenda, allí en el templo. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 68, 5 a 7, que Jehová es padre huérfano y defensor de viudas. Y Dios siempre tiene en cuenta en su mente a los más necesitados. Y son personas, por lo que estamos viendo en la Biblia, que a pesar de haber perdido a sus maridos y están en situaciones muy críticas, alguna el hijo, o en necesidades, eran personas de fe y Dios actuó en la vida de ellas y nos dejó el testimonio de su fe para que también las pudiésemos imitar. Y aquí dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. O sea, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Viendo esto, pues te trae así como una poca confusión, como que los profetas tienen hijos y está casada con un hijo de un profeta. Pero aquí la palabra de Dios lo que nos está mostrando que los hijos de los profetas eran aquellos que estaban aprendiendo de los profetas, como discípulos, como vemos en el Antiguo Testamento en más pasajes y en el Nuevo, cuando Juan tenía a sus discípulos y cuando él dijo delante de ellos he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues varios de ellos, dos, siguieron a Jesús y él le dijo ¿qué queréis? y le dijo venid y ved. Y se quedaron aquella noche con él y uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Después vemos cuando los discípulos de Juan, cuando él está preso, van a preguntarle a Jesús si era el Mencías, el que había de venir o esperamos a otro. Y también vemos muchos pasajes del Nuevo Testamento como que relata Jesús con sus discípulos, Jesús habla con sus discípulos, él va con sus discípulos a tal sitio. Entonces, en los tiempos de la Biblia había así como profetas, personas que Dios había llamado y después había otros pues que tenían ese llamado, ese don de Dios y estaban aprendiendo de los profetas como fue en el caso de Samuel con Elí. Pues Samuel le estaba hablando a Dios y no conocía que era la voz de Dios y fue tres veces a ver a Elí hasta que él le dijo que era Jehová y dile M aquí. Entonces, vemos en la palabra de Dios y ahora aquí lo voy a resaltar un poco más que cuando dice aquí el hijo de los profetas en el capítulo 3 en el verso vamos a ver aquí mejor en el capítulo 2 cuando Dios pues ya le va a llamar a su presencia a Elías pues Eliseo como lo sabe que le va a separar de él ya para siempre pues no quiere dejarlo en ningún momento y aquí vemos que cuando ellos dice aquí salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? y él dijo sí, lo sé callad aquí habla de los hijos de los profetas después pasaje 15 viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo entonces ahí había pues profetas jóvenes que estaban aprendiendo de los profetas que Dios había llamado después Dios ponía en cada profeta como fue en el caso de Lee en el llamamiento de Eliseo que lo vemos en el capítulo de Primera de Reyes 19 cuando le llama y le echa así el manto y está ahí arando con bueyes Eliseo y la verdad que después lo voy a comentar porque me asombra como él le dice que vaya a sus padres le quiere ir primero despidirse de sus padres darle un beso y yo que tengo contigo es Dios el que está llamando Eliseo no el profeta Elías pero ahí vemos que aquí como a través del torbellino Dios alza a Elías y lo separa de Eliseo y él le dice padre mío padre mío y también le dice esta palabra carro de Israel y su gente de a caballo le dice carro de Israel y su gente de a caballo entonces le está llamando padre mío padre mío está claro que Eliseo tenía sus padres pero la enseñanza como a mí pues la persona que me enseñaba la palabra de Dios es como un padre espiritual cuando estábamos en el seminario estudiando con Enrique Montenegro pues muchos hermanos tuvimos que cuatro años y él en la enseñanza de la palabra se convirtió pues como un padre que nos enseñaba los principios y las cosas de Dios y así lo tenemos en nuestra mente y corazón pues esto era igual en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento entonces vemos como aquí en diferentes pasajes capítulo 4 38 también dice aquí la palabra de Dios Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que le dijo a su criado pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas entonces esas personas que estaban aprendiendo recibiendo a través de Eliseo las enseñanzas de Dios y preparando sus vidas para servir a Dios como profetas porque en la Biblia sí está profeta Elías Eliseo Jeremías Daniel hay muchos pero también vemos como cuando a Jeroboán después de la división del reino allí se acercó un profeta desconocido y le dijo una serie de cosas y después se fue y Dios le había dicho que no volviera por el mismo camino pero un profeta viejo le dijo que un ángel le había dicho que fuera con él a comer a casa y él desobedecía a Dios y murió y fue enterrado entonces vemos como aquí en diferentes cuando al rey David le va a ver el profeta Agaz o sea hay diferentes profetas que se mencionan un par de veces en muchos momentos que no tienen la relevancia de Eliseo y del profeta Elías entonces vemos en la palabra esta enseñanza y para terminar un poco con esto de los hijos de los profetas en el capítulo 9 vemos como Eliseo manda a un profeta dice aquí entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galap y cuando llegues allá verás allí a Jehú hijo de Josafá hijo de Nishe y entrando haz que se levante tal y le mandó ungirle por rey y después le dijo que saliera corriendo y obedeció a la perfección de allí dijeron acá ha venido este loco tuvo que correr serán personas que la obediencia era una cosa vital para poder estar en ese ministerio para ejercer autoridad primero hay que someterse a la autoridad y aquí vemos que después dice en el pasaje 4 dice fue pues el joven el profeta a Ramón de Galap ve que le da el mandato Eliseo y dice el joven entonces entendemos pues que el marido de esta mujer era una persona joven tenían hijos y dice aquí la palabra de Dios en Reyes capítulo 4 segunda de Reyes clamó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová ella clamó había un clamor en su vida había una necesidad y en ese momento de necesidad no acudió a cualquier persona sino a un hombre de Dios a una persona que Dios estaba utilizando poderosamente que cada vez que decía algo Eliseo sus palabras no caían en tierra sino que se cumplían pero aquí dice una realidad muy importante mi marido ha muerto era tu siervo pero al mismo tiempo era mi marido ha muerto y en la Biblia vemos que todos mueren los grandes siervos y los anónimos murió Abraham murió Moisés Josué Samuel el rey David podemos estar así hasta murió el hijo de Dios Jesucristo en la cruz dio su vida por los pecados de toda la humanidad para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna pero tuvo que venir y morir y desde Adán y Eva morimos todos y un día moriremos pero hay diferencia entre morir siendo personas temerosas de Dios y no lo siendo el fin no es el mismo para el que es temeroso de Dios y para el que no lo es hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que en aquel día se verá la diferencia cuando estemos en el cielo el profeta Malaquías en su último capítulo escribe que son especial tesoro para Dios los que le temen y los que piensan en su nombre entonces esta persona Dios la llamó y la verdad que a veces hay cosas que no entendemos como personas que están sirviendo a Dios y tienen mujer y hijos jóvenes Dios los llama a su presencia pero el barro no le puede decir al farero por qué me has hecho así o por qué haces esto Dios tiene un propósito para cada persona y cuando estemos en el cielo vamos a entender todas las cosas porque ya nos vamos a ver a cara descubierta no ahora como por espejo poco pues ha sido un tiempo muy triste para mi vida porque un hermano que aprecio y que estaba pues siguiendo y había colaborado conmigo a través de un programa de radio Nuevo Amanecer en Chile se llamaba Alejandro Ávila y estaba ahí con una gran ilusión todos los días compartiendo la palabra alcanzando personas dando testimonio de Cristo y con 34 años el Señor le llamó a su presencia y que yo sepa pues tenía una niña de un año no entendemos pero así son las cosas pero hay que estar preparados siempre sirviendo a Dios porque Dios nos puede llamar en cualquier momento y aquí dice que esta persona era temerosa sí, los temerosos también se van con el Señor todos al final unos antes otros después nos tenemos que ir con el Señor dice aquí y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová le está diciendo la mujer y él sabe que eso es verdad que eso es cierto y siempre hay dolor cuando hay una situación así y ahora una mujer viuda desamparada por la falta de un marido de una persona que estaba sirviendo en la obra sino también dice aquí y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos en la versión Nakar Conunga ahí dice esclavos y ha venido el acreedor a mí esto me trae a la mente siempre el diablo el diablo siempre va a venir a matar a hurtar a destruir a quitarnos lo más preciado de nuestra vida me he quedado sin marido pero ha venido esta persona entonces ella en ese momento de necesidad de estar pasándolo mal acude al profeta y él le dice y Eliseo le dijo qué te haré yo en la versión Nakar Conunga dice qué puedo hacer yo por ti o sea él se hace una pregunta qué puedo hacer yo por ti él no se muestra indiferente sino que está con disposición está disponible a esta persona en ese momento no recibe de Dios la luz de lo que puede hacer o lo que no porque a veces Dios les hablaba claramente pero otras veces Dios les encubría las cosas esto pasa con el siguiente relato de la mujer Tsunamita que cuando murió el hijo él le dijo a su siervo pues Jehová no me ha declarado no sé lo que pasa ahí vamos a averiguarlo entonces él aquí en ese momento se queda así con esa pregunta qué puedo hacer está esperando que le venga una respuesta está a ver qué puede cómo puede ayudar a esa persona y viendo un poco la vida de Eliseo podemos encontrar explicaciones a por qué él hace esta pregunta porque Eliseo cuando es llamado por el profeta Elías él está orando con dos bueyes y él coge sus bueyes y los sacrifica sobre la madera del arado voy a buscarlo porque la verdad es muy interesante lo que hizo Eliseo y nos muestra cómo era su corazón y nos hace entender por qué él se hace esta pregunta ¿no? a veces por lo que vemos en la Biblia él venía de una familia acomodada y dice aquí entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve, vuélvete ¿qué te he hecho yo? qué cosa más graciosa ¿no? ¿qué te he hecho yo? ve y vuélvete nos acordamos o nos viene a la mente los pasajes de los discípulos que querían seguir a Jesús Dios el hijo de Dios pero aquí es un profeta y entonces él le está diciendo ¿qué te he hecho yo? es Dios el que te está llamando me ha dicho que te llame para que estés en mi lugar pero Eliseo quería despedirse de sus padres porque él ya estaba en determinados momentos recibiendo era como un discípulo a tiempo parcial trabajaba en las cosas de casa pero también estaba con Eliseo tenía ya un trato con él entonces él sabía lo que le esperaba y cuando Dios le llamase sabía que tenía que ser de que coge el arado no puede mirar hacia atrás sino hay que mirar hacia adelante y seguir con los ojos puestos en Cristo Jesús en las cosas de arriba como nos enseñan colosenses puesta la mirada arriba sabía que eso demanda el llamado de Dios entonces él va y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras Elías y les servía o sea que él cogió mató los bueyes y con el arado los cocinó y dio la carne al pueblo podemos ver que hizo como una aceleración esto ya no lo voy a necesitar más ¿qué voy a hacer? bendecir al pueblo y él bendijo al pueblo con la comida de los bueyes nos muestra que tenía un corazón generoso dadivoso que era una persona que se desprendía de las cosas la verdad que cuanto más leemos a Eliseo más nos quedamos maravillados y nos muestra como tiene que ser también nuestra vida aquí en la tierra y dice aquí Eliseo cuando está hablando con la viuda le dice como he dicho ¿qué te haré yo? ¿o qué puedo hacer yo por ti? esas cosas le podrían haber venido a la mente pero si ya no tengo nada y lo que tenía lo repartí entre la gente del pueblo tanto en el tiempo de Elías como de Eliseo se menciona en diferentes pasajes que había una gran hambre hace un rato lo estuve leyendo aquí en el capítulo 4 38 que dice que Eliseo volvió de Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra eran momentos de escasez y vemos ahí que él le pregunta y le dice declarame que tienes en casa me gusta esta palabra declarame que tienes y ella le dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite ninguna cosa tiene en casa y me llama la atención que cuando Anías y Safira trajeron lo que vendieron de la heredad a los apóstoles allí delante de Pedro se extrajeron una parte y no fueron con un corazón sincero pensaban que podían engañar al Espíritu Santo y aquí esta persona le dijo lo que había en su corazón a pesar de que estaba pasando necesidad no tengo nada hay ahí una vasija de aceite es lo que queda y es muy importante aquí que casi gira todo lo que voy a decir en torno a la vasija de aceite que bueno en los escritos del griego es como un tarro de aceite vemos cuando Elías estaba con la viuda de Saretpa que ella tenía para vivir ese día aceite y harina y dijo que primero cocinara para el pan y después para ella para su hijo y que no faltaría ni la harina ni el aceite mientras durase la sequía después vemos como Eliseo le dijo a ella ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas Dios siempre nos quiere bendecir grandemente Jesús vino para que tengamos vida vida eterna pero vida en abundancia y le dice no pocas porque Dios te va a bendecir a mí este pasaje la verdad me habla mucho de la misericordia de Dios he conocido a diferentes hermanas viudas algunas de grandes hombres de Dios y cuando ellos se fueron con el Señor les quedó hay una paga aquí en España pues eso casi ni para subsistir 500 euros pero después he visto la misericordia de Dios como Dios ha ido proveyendo para esas personas Dios es fiel Dios cumple su palabra y como enseña él en el Salmo 68 padre huérfanos y defensor de viudas y Dios nos muestra aquí aunque un gran siervo de Dios una persona normal que está sirviendo en la iglesia si se muere pues Dios si esa persona ha sido fiel sirviendo a Dios si esa persona ha estado ahí comprometido con Dios pues Dios va a mirar por la familia de esa persona siempre lo he visto hasta la fecha entonces vemos aquí como él le manda hacer esto igual que Jesús cuando le dijo al ciego de nacimiento que fuera al estanque a lavarse y que recibiría la vista y él cuando fue se lavó y vino de regreso estaba viendo a veces en la palabra de Dios vemos que Dios hace las cosas en su multigracia de diferentes maneras no actúa siempre de la misma manera con la misma persona a veces hay casos similares pero aquí el profeta le manda hacer algo como Jesús cuando le dijo a los diez leprosos que fueran a presentarse al sacerdote y cuando iban de camino de repente desapareció la lepra pero solo uno apareció regresó para dar gracias entonces él aquí le dice que haga esto vete a tus vecinos no importa que tus vecinos sepan que estás pasando necesidad no estás robando si necesitas ayuda pídela a la gente que te preste y los vecinos Dios le dio de su gracia le prestaron los tarros del aceite que aquellos tiempos eso era como lo más valioso que había en una casa ¿no? ella como vemos aquí cuando le dijo a Eliseo aquí en este pasaje le dice tú sirve ninguna cosa tiene en casa ninguna cosa a continuación a partir del verso 8 vemos como la mujer su namita y su marido le preparan una habitación para Eliseo y aquí dice ella habla con su marido yo entiendo dice que este que siempre dice hablando de Eliseo y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios te ruego que hagamos un pequeño porcento de paredes y pongamos cama mesa silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él ahí vemos cama silla mesa y candelero entonces ahí ya no tiene nada es el contraste de la persona acomodada Eliseo tanto se relacionaba con personas que estaban con necesidad no pasaba de largo como el buen samaritano se detuvo era tenía disposición para todas las personas tanto reyes como cualquier persona que Dios ponía en su camino él ahí la atendía por lo que vemos aquí en todos los relatos que nos muestran sobre Eliseo y ahí vemos que esta casa ahora mismo pues eso las cuatro paredes y la vasija estaba ahí y vemos que ella obedece y dice y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos era un milagro que tenía que experimentar del poder de Dios ella con su familia hay milagros que los tenemos que vivir nosotros y que después vamos a tener que dar fe de lo que Dios ha hecho en nuestra vida no nos podemos callar como aquella mujer que tenía flujo de sangre y tocó el manto de Jesús y Jesús dijo me ha tocado alguien porque ha salido poder de mí Jesús sabía quién era pero dijo eso para que esta mujer no fuera con ese testimonio sin que nadie se enterase de lo que Dios había hecho en su vida sino que vino y declaró todo pues aquí vemos que ella con sus hijos están experimentando el poder de Dios el milagro de Dios en sus vidas y siguen ahí y van y van rellenando todo los tarros hasta que ya no queda ninguno y dice aquí en el verso 6 cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite es un milagro que Dios ha hecho para un momento determinado como todos los milagros que vemos en la Biblia el milagro del maná fue mientras estuvieron 40 años ahí en el desierto cuando entraron en la tierra prometida nada más pisarla cesó el maná cuando estaba Elías ahí en el arroyo los cuervos le traían la comida hasta que se acabó ese tiempo ahí después vemos en la viuda de Sarepa con Elías que el pan y el aceite iba a durar mientras no viniese la lluvia tres años y medio después vemos también en la olla de comida que manda preparar el profeta Eliseo como también es para ese tiempo y en tiempos de Jesús la alimentación de los cinco mil como ese milagro fue para un día determinado todos los milagros que están en la Biblia son para un tiempo determinado para mostrarnos el poder de Dios la majestad de Dios como Dios está obrando en medio del pueblo para que podamos entender que él está con nosotros que nos está ayudando y que nos está revelando a nuestras vidas como el único Dios vivo y verdadero Jesús en Juan 17 antes de ser arrestado en la oración que hace por sus discípulos que es la más larga que hay en la escritura sobre él vemos que él dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único y Dios verdadero pues a traer tus milagros el pueblo de Dios podía ver como Dios estaba tratando con ellos y obrando en su vida y aquí vemos que la viuda y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede vemos que esta persona actuó con fe hizo todo lo que le mandó el profeta no obró como Zacarías cuando estaba en el templo y se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo y él ahí habló con él en que yo sabré esto sino que ella ahí no hay ninguna palabra simplemente hacer lo que le dice el varón de Dios el profeta de Dios la persona que Dios señaló en ese momento para traer su palabra hacer milagros hacer la obra de Dios en medio del pueblo entre reyes que no temían a Dios y hacían lo malo ante los ojos de Jehová pero él estaba ahí dando testimonio de que Dios estaba en medio de ellos porque a través del profeta Dios también les libraba de las naciones que les atacaban lo que más me llama la atención de todo lo que acabo de comentar es la vasija de aceite que estaba en esa casa la mujer viuda del profeta por lo que vemos no lo dice la escritura pero podemos entender se fue desprendiendo de todo para pagar al acreedor hasta llegó un momento que lo más preciado en aquellos tiempos en una casa pues era tener el aceite y ella pues dejó eso ahí como último recurso porque el aceite tenía muchas utilidades representaba muchas cosas en lo natural y también en lo espiritual en lo natural vemos que cuando Jesús entró en casa de Simón le acaba reprochando que le dice no me diste agua para mis pies no me diste beso y no ungiste mi cabeza con aceite en la sociedad de los tiempos de Jesús vemos que el ungir con aceite la cabeza pues era una atención hacia las personas que venían a esa casa el relato del buen samaritano ahí se ve como el aceite se utilizaba como medicación medicina porque dice que después de vendarle le puso aceite y vino también vemos el aceite y la harina en la viuda de Sarepa que se cocinaba con él en otros pasajes cuando Jesús habla de la lámpara del cuerpo que es el ojo vemos que el aceite se ponía en el candelero para iluminar la habitación para poder ver después en el antiguo testamento vemos como para a la hora de apartar el sumo sacerdote para Dios de santificarle se ungía con la santa unción donde el componente del aceite tenía que ser de la máxima pureza para apartar una persona en tiempo de los reyes vemos como se unge a David a Jeú mandó Eliseo con una redoma de aceite a Salomón diferentes reyes se les ungía con aceite para decirles que era la persona que Dios había escogido apartado para ser el rey del pueblo que contaba con la aprobación de Dios y el llamado de Dios continuamente la Biblia nos está mostrando muchas cosas también simboliza el Espíritu Santo el aceite en la vida de los creyentes también vemos en el Nuevo Testamento que el aceite se utilizaba para ungir a los enfermos para que Dios los sanara a través de ungirlos con aceite de manifestar nuestra fe ahí que el Espíritu Santo que Dios iba a obrar a través de nuestra oración a la hora de ungirlos y dice aquí y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban también lo dice el hermano del Señor Santiago que unjan los enfermos con aceite y sanarán en la vasija también representa el obrar de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos es lo que hace Dios a través del Espíritu Santo en nosotros hacemos las obras de Dios porque tenemos el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está en nosotros pues somos como las demás personas esa es la diferencia que hay entre nosotros y los demás que hemos sido ungidos por Dios cuando hemos creído por el Espíritu Santo en la Biblia vemos en Lucas 4.18 cuando Jesús en la sinagoga dice el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y siguió diciendo otras cosas más el Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres es el Espíritu Santo el que ha ungido a Jesucristo le ha dado esa capacidad para llevar a cabo en su cuerpo terrenal el ministerio que vino a ejercer para finalmente acabar muriendo por todos los pecados de la humanidad pues es en nosotros el Espíritu Santo el que nos capacita unos ser profetas otros ser reyes Jesucristo en la persona de hombre llevar el Evangelio por todas partes y finalmente acabar muriendo en la cruz por los pecados de toda la humanidad era la unción del Espíritu Santo sobre la persona los profetas los reyes Jesucristo que les capacitaban para hacer la función que Dios tenía para ellos entonces la unción en la vida de una persona es la capacitación que recibimos de parte de Dios para hacer lo que no podríamos hacer en nuestra carne sino lo que Dios hace por medio de nosotros por eso vemos en el Antiguo Testamento la vida de Sansón y otros el Espíritu vino sobre él y hizo esas obras ahí vemos como Dios está obrando a través de lo que representa el aceite en nuestras vidas la unción el Espíritu Santo que ya no viene como en el Antiguo Testamento sobre sino que ahora está en nosotros habita en nosotros y es el que nos capacita para que podamos vivir una vida del agrado de Dios haciendo su voluntad y llevar el Evangelio a otras personas y manifestar los dones de la Iglesia que Jesús dio a través de nosotros apóstol profeta evangelista pastor y maestro apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo en 2 Corintios 2 21 les dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones que pasaje tan grande tan inmenso y le dice el que nos confirma con vosotros la obra que estamos haciendo a través de Dios vosotros sois el fruto del obrar de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso le dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios igual que ungió a Jesucristo Jesucristo sopló se dijo recibid el Espíritu Santo y después en Pentecostés descendió el Espíritu Santo se repartió como lenguas de fuego y ahí comenzó la Iglesia ahí se vio el obrar del Espíritu Santo en ellos capacitándolos para hacer la obra de Dios el apóstol Juan a quien Jesús amaba nos escribe aquí aquí lo tengo donde está la hojita verde que he puesto aquí para que no se me vaya en 1 Juan 2.20 dice pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y después en el 27 pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él entonces el aceite que estaba ahí en ese tarro representaba también en la vida de esa mujer la unción de Dios una persona que tenía el espíritu sobre ella era una persona en la que se manifestaba la vida de Dios entonces el aceite en la casa de la mujer viuda representaba la unción que tenía su marido ella y sus hijos que representaba la vida de Dios en sus vidas que eran personas temerosas de Dios lo mismo que nosotros se desprendió de todo podemos tener muchas necesidades pero hay una cosa que tiene que permanecer en nuestra vida a pesar de los problemas de las dificultades o si prosperamos mucho y estamos en lo más alto que nunca en nuestra vida se pierda se apague la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser porque eso es la que rompe el yugo es la que nos capacita para vivir en victoria en este mundo es la fe nuestra la que vence al mundo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones yo es lo que veo ahí en esa vasija que podemos tener muchos problemas pero ella la conservó y en nuestra vida tenemos que conservar lo más preciado que es el Espíritu Santo morando en nosotros Dios por eso escribe el apóstol Pablo a los Efesios no apaguéis al Espíritu Santo también no contristéis escribe el apóstol Pablo al Espíritu Santo tenemos que cuidar la unción que permanezca en nuestras vidas porque es la que va a marcar la diferencia entre nosotros y los demás de ahí viene que también diga el apóstol Pablo que los cristianos somos olor fragante a vida a Cristo y según como en el Antiguo Testamento cuando ponían la unción sobre los sacerdotes desprendían ese olor y también cuando uno entraba en casa o a un enfermo le echaban el aceite y se podía oler pues también en nuestras vidas la unción de Cristo en nuestro ser el obrar de Dios en nuestro corazón el vivir una vida del agrado de Dios tiene que dejar ese perfume de vida de salvación de servicio a Dios que por donde vayamos la gente llame la atención que perfume echas como vives así porque eres así porque tengo la unción de Dios del Espíritu Santo en mi vida la verdad hermanos que a las personas que me escuchéis que estoy maravillado de lo que Dios me está mostrando a través de estas líneas donde una viuda pero no era una viuda cualquiera como dice era de las mujeres de los hijos de los profetas era una mujer que su marido servía a Dios y en esa casa había temor de Dios y en esa casa se sabía lo que era servir a Dios seguir a Dios y obedecerle y lo vemos como ella actuó con todo lo que le dijo el profeta lo hizo y la obediencia trae bendición y en su vida pudo experimentar el milagro de Dios como también en las bodas de Caná el agua se convirtió en vino hay milagros que Dios tiene preparados para nuestra vida para experimentar en nuestra vida el primero y el más grande fue haber conocido a Jesús nacer de nuevo espiritualmente pero también Dios tiene más cosas para nuestras vidas aunque estemos pasando por momentos difíciles tenemos que seguir confiando en el Señor que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!